Esta noche en tu programa en pareja hablaremos sobre cuáles son las causas de la apatía sexual, del desinterés por tener relaciones eróticos sexuales. Vamos a una... vamos, comenzamos. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista, el Dr. Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa en pareja. Yo soy el Dr. Gilberto Martínez y me da mucho gusto saludarte y pues darte la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre las causas del desinterés sexual. Bueno, pues ¿cuáles son las causas que pueden motivar esta apatía, esta pocas ganas o nulas ganas de erotizarse? Vamos a analizar y a diferenciar cuándo es, cuando se tiene, cuando no se tienen ganas de tener relaciones sexuales y cuándo es una negativa tener relaciones sexuales. Porque no... hay mitos que les vamos a ir hablando a lo largo del programa en el que la pareja, cuando hay amor, cuando hay compromiso, pues tiene que funcionar perfectamente bien en la cama. Y digo en la cama por decir algo, porque se pueden tener relaciones sexuales en la cocina, se pueden tener en la sala, en el baño, en fin, ¿no? Pero cuando las cosas, la relación no va sintónicamente en el sexo, no se quiere tener relaciones sexuales. Hay una negativa, eso no quiere decir que no haya, no haya decir, que haya desinterés, sino quiere decir que hay un no a tener relaciones sexuales. Bueno, pues todo esto vamos a hablar en el programa el día de hoy, va a estar interesante como todas las noches. Yo te invito a que participes con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios, tus opiniones, marcando el 3122-1190 y 3647-1883. También nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Lo repito, 33 10 19 07 12. Y pues nos puedes ahí hacer llegar lo que tú piensas del tema o si tienes alguna pregunta, aprovechar la presencia de nuestro especialista invitado el día de hoy. Y como ya es costumbre, quiero agradecer a todo el equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos Arturo Cervantes. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me da mucho gusto estar contigo esta noche. Y para hablar de este tema, quiero agradecerle su presencia aquí en cabina a la doctora Xochitl Cuevas. Ella es sexóloga y psicoterapeuta. Xochitl, muy buenas noches y colaboradora del programa. ¿Cómo estás, Xochitl? Muy bien, gracias Gilberto. ¿Y tú qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Gracias, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti. Y bueno, pues qué interesante el tema de hoy, ¿no? Así es. ¿Cómo se va perdiendo el deseo en las relaciones de pareja? ¿Cómo se van perdiendo el interés en tener relaciones sexuales? ¿Cómo se va deserotizando la vida de pareja, no? A lo mejor por lo cotidiano, a veces porque hay malos entendidos en la pareja, pero mucho tiene que ver también con qué son las relaciones sexuales para cada quien, ¿no? Sí. ¿Qué significado le doy al tener relaciones sexuales dentro de la pareja? Sí, definitivamente. Yo creo que ese es un buen abordaje, una buena pregunta. ¿Cuál es el significado que le das a las relaciones sexuales? Porque muchas veces las utilizamos para otras cosas que no son, ¿no? ¿Tú qué opinas? Claro, pues hay tantos mitos, ¿no? Alrededor de tener relaciones sexuales. Desde el mito de que, pues las relaciones sexuales son para demostrarme algo o son, o tienen que darse, ¿no? Son un deber a veces en las parejas. El tener relaciones sexuales se considera como un deber y se pierde la capacidad de disfrute por esa obligación o ese carácter obligatorio, ¿no? También en el caso de los hombres, pues muchas veces no se permiten fallar y esta forma de ver tan estricta las relaciones sexuales, que los hombres quieren estar siempre potentes, siempre capaces y siempre regalando orgasmos, pues también limita la capacidad de vivir el erotismo y hasta puede llegar a causar una pérdida del deseo, ¿no? Si es tan difícil tener una relación sexual porque hay que tener contenta a la compañera o al compañero, pues qué complicado se vuelve, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver la parte de cómo lo estoy viviendo y cómo estoy viendo las relaciones sexuales, ¿no? Tú acabas de mencionar hace un momento que es con el objetivo de demostrar algo. ¿Qué se podría demostrar o obtener al tener relaciones sexuales? Sí, bueno, creo que tiene mucho que ver con este papel que se le ha adjudicado al hombre de experto sexual, ¿no? De que muchas mujeres piensan y también muchos hombres piensan que el hombre es el que sabe cómo y eso es algo aprendido de manera cultural y en la familia y hasta en la escuela, ¿no? Muchas veces nos quedamos con la idea de que el hombre tiene que saber de todo. Este, esta, ¿qué va a demostrar el hombre en tener relaciones sexuales, por ejemplo, con muchas parejas o ser muy potente o hacer que su pareja no se grite mucho? Pues es muy hombre, que está cumpliendo con ese papel que se le adjudicó de que tiene que ser el que sabe de sexualidad, el experto, el que la vive, el que la explota. Ok. Eso de la parte del hombre, ¿no? Si hablamos de la mujer, pues también en muchos casos se vive como un complacera, ¿no? La mujer en muchos casos, no digo que en todos, tampoco en el hombre voy a generalizar. En muchos casos, pues se vive como, como tengo que, ¿no? Como que voy a demostrar porque soy buena esposa, ¿no? Que, que hay que tenerlo contento en la cama para que esté conmigo, ¿no? Para que no me deje. Entonces, pues hay que evaluar qué es lo que queremos de la vida erótica, ¿no? Para ver si estamos nada más cumpliendo con algo que se nos pide socialmente o estamos haciéndolo para mantener a alguien o retener a alguien o realmente lo estamos viviendo y lo estamos disfrutando, ¿no? Sí. Sí, ya que la función de las relaciones sexuales es precisamente obtener placer, pero como tú bien lo dices, muchas veces los hombres utilizamos las relaciones sexuales para medir nuestra hombría, nuestra masculinidad o nuestra capacidad de ser deseable o de dar placer a muchas personas, ¿no? Entonces, creo que cuando sucede esto, hay problemas sexuales no por falta de sexo, sino por exceso de sexo, ¿no? También puede ser. Puede llegar a ser, ¿no? Claro. Cuando se está utilizando el sexo para otras cosas, para otro fin, para el cual no fue creado, ¿no? Sí, igual hasta puede ser tan cansado que ya no se disfruta. Es simplemente una acción que yo hago para sentirme hombre, ¿no? Pero ya no es algo que quiero hacer o algo que quiero disfrutar, que quiero vivir y mucho menos algo con lo que me puedo conectar conmigo, ¿no? O con mi pareja. Entonces, pierde un sentido, ¿no? Un sentido maravilloso que se le puede dar al tener relaciones sexuales. Sí. Y por otro lado, pues también la mujer siente ese flagelo, ese látigo de querer complacer o de deber complacer a su pareja para que no se le vaya a ir para otro lado. Y entonces se pierde de vista la calidad de la relación como el motor máximo en el cual están naciendo las ganas de erotizarse, ¿no? Entonces no importa cómo se lleven, no importa cómo esté la relación, no importa cuál es el mecanismo de ir arreglando y solucionando los conflictos en la pareja, cuál es el estilo para arreglar sus crisis. Y entonces la mujer accede cuando muchas veces no tiene ni siquiera ella ganas, porque puede ser también que no tenga ganas y de repente se force a tener relaciones sexuales. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-1190-3647-1883. Nuestro WhatsApp, usted nos puede mandar un mensaje, puede ser anónimo, no importa, 33-1019-0712. Lo repito, 33-1019-0712 para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones o si tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto trataremos de contestársela. Vamos a una pausa y continuamos. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, seguimos aquí en tu programa en pareja. Estamos platicando con la doctora Xochitl Cuevas, sexóloga y psicoterapeuta, sobre lo que viene siendo las causas del desinterés sexual. Y bueno, pues habíamos comentado que cuando las relaciones sexuales se usan para otro fin, del cual no fueron hechas, entonces se sobrecarga. Hay una excesiva, se puede decir obsesión, ¿no?, de estar teniendo relaciones eróticos sexuales, con el fin, por ejemplo, de sentirse más hombre, con el fin de retener a la pareja, con el fin de cumplir como hombre o como mujer, como esposo o como esposa. Y la verdad es de que muchas veces no se tienen ganas de tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Qué tan normal es que no se tengan, a veces, ganas de tener relaciones sexuales? Es muy común, ¿no?, se puede considerar algo normal, porque el erotismo, el deseo, es algo que va fluctuando con lo que nos va pasando día a día, ¿no? O sea, no todos los días queremos comer la misma comida, no todos los días queremos tener relaciones sexuales o erotizar de la misma manera, ¿no? Habrá días en que a lo mejor el estrés sea demasiado o el cansancio y ese día no voy a tener ganas de tener relaciones sexuales, ¿no? O habrá días en que a lo mejor hubo una convivencia padrísima con mi pareja, nos la pasamos muy padre y me dan más ganas de tener relaciones sexuales. Entonces, el deseo es algo que va a fluctuar, no todos los días va a estar, tiene que estar al 100, no todos los días tiene que estar al, por los suelos tampoco, es algo que va fluctuando de manera natural, ¿no? El chiste es, pues, poder platicar de esto, ¿no?, en una pareja, poder decirnos abiertamente, hoy no tengo ganas por esta razón o simplemente me siento así o simplemente establecer un canal de comunicación de qué me está pasando, ¿no? Hoy no tengo ganas de esto, pero sí tengo ganas de esto otro, ¿no? Claro. Una comunicación sexual más positiva en lugar de hablar de lo que no se quiere, hablar también de lo que se desea, ¿no? Sí, claro, y también, bueno, hay que recordar que el espectro erótico es muy amplio, ¿no? Y no siempre vamos a tener ganas de lo mismo. Entonces, una relación sexual coital, pues, no siempre es el fin y no siempre es lo que nos encanta a todos, ¿no? Habrá quienes algún día quieran, no sé, quedarse en unas buenas caricias, habrá quienes que también es una relación sexual, ¿no? Claro. También estamos intercambiando energía sexual, habrá quienes se pueden ayudar a lo mejor a masturbarse o, bueno, hay tantas formas de vivir el deseo y el erotismo en la pareja que, bueno, no siempre tiene que ser un coito. ¿Qué pasa, Xochitl, con aquellas personas que piensan que las relaciones sexuales son como, pues, no solamente la aspirina de la vida, sino que son la felicidad, ¿cómo te puedo decir? He escuchado gente que dice, ay, esta persona tiene un genio, le hace falta tener sexo. Otra persona está muy triste y desvalida en la vida y las voces populares en la sociedad dicen, no, es que le hace falta tener relaciones sexuales porque está muy triste. Como si la sexualidad fuera una pomada mágica para todos. Claro, obviamente la persona que tiene una sexualidad abierta, una sexualidad alegre, una sexualidad orgásmica, bueno, pues, lo va a demostrar. Pero a veces como que se hace mal uso de este tipo de pensamientos creyendo que la persona que tiene genio es porque no ha tenido o tuvo un mal sexo en la noche. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, definitivamente las relaciones sexuales, más bien la vivencia plena de una relación sexual de cualquier tipo, sea coital o sea nada más intimidad o lo que sea, el tener orgasmos o el tener simplemente satisfacción aunque no se tengan orgasmos, definitivamente va a elevar el nivel de neurotransmisores de la felicidad, ¿no? Entonces sí, puede ser que estemos muy felices al día siguiente o todos los días, ¿no? Depende, pues, de cada quien. Pero tiene mucho que ver con cómo lo estoy viviendo. No es nada más el tener relaciones por tener relaciones, ¿no? Y el tener relaciones, digamos, si no lo estoy disfrutando, si no lo estoy viviendo plenamente, si no estoy poniendo todos mis sentidos en las relaciones sexuales o en estar en intimidad con un compañero, pues no necesariamente va a haber este mecanismo de estar muy contentos o de generación de neurotransmisores de la alegría, ¿no? Entonces no se puede generalizar, puede ser que sí, puede ser que no, pero no es así como una ley, ¿no? De que anda de malas y está mal cogida, ¿no? Como dicen. Sí, sí. Y bueno, fíjate, o sea, también ahí, bueno, hay que notar que dicen está mal cogida y es referente a la mujer, ¿no? No hay una expresión de que alguien está mal cogido, ¿no? O relativa al hombre. Porque se supone que el hombre siempre está bien, ¿no? O sea, en estos mitos sociales, pues damos por hecho de que el hombre siempre está bien en su sexualidad, ¿no? Y la mujer es la que está mal porque, pues, algo hubo mal con ella, ¿no? Sí, claro. Y hay que hacer también su diferenciación en que en la vida, por ejemplo, podemos tener una actitud abierta, positiva, confiada, alegre, propositiva, en fin, ¿no? Con una alegría, un entusiasmo por lo que hacemos, por lo que sentimos, por lo que expresamos y no dejárselo todo nada más al sexo, a nuestro contacto físico, porque la sexualidad ni solamente es contacto físico ni el deseo sexual tiene que ver única y exclusivamente con penetración, pene, vagina, sino que tiene que ver con muchas otras cosas en la vida, ¿no? Sí, definitivamente. Y en una pareja muchas veces se pierde el deseo por esta falta de vivencia de la pareja, ¿no? Esta falta de complicidad o de hacer clic o de darse incluso sus tiempos de estar solos, de darse el tiempo de irse a tomar el café solitos o darse el tiempo de hacer lo que les gusta o de platicar, también eso luego a veces repercute en la sexualidad, en la falta de deseo. Entonces, definitivamente no es lo único y hay que, yo creo que tiene que ser un equilibrio, ¿no? Todo en equilibrio para que pueda ser una fuente de alegría, pues el estar en pareja o el estar solo, pero que sea una alegría constante, ¿no? Y que no sea dependiente de si tengo o no tengo relaciones sexuales. Claro, que sea una consecuencia, ¿no? La actitud que yo tengo ante la vida es la actitud que voy a tener frente a la sexualidad y las relaciones sexogenitales. Dicen que como uno vive la vida, así es como vive el sexo también. Entonces, bueno, no le echemos nada más la culpa a la falta o al exceso de relaciones sexuales, cuando también tenemos muchas cosas que conectar en la vida y que esas cosas que conectemos en la vida es lo que va a enriquecer también nuestra sexualidad, nuestro erotismo, las ganas de tener un contacto genital o las ganas de tener un contacto más cariñoso, más afectivo, más apapachador, más piel con piel y no genital con genital, ¿no? Claro, o no nada más eso, ¿no? Sino a lo mejor un contacto coital o genital con genital, pero más completo, ¿no? Con algunos otros sentimientos o algunas otras emociones mezcladas para que sea más rico. Pues de hecho, uno de los componentes básicos del deseo sexual es la admiración por la otra persona. Si yo estoy con una pareja que la admiro, que me gusta cómo es, que lo veo interesante, que hay una atracción física, que hay una atracción intelectual también que podemos platicar, pues va a ser más deseable sexualmente que si yo estoy con una pareja que a lo mejor ya no soporto o que denigro o que no me interesa su conversación o que no hay algún otro tipo de atracción, ¿no? Entonces la atracción sexual también se disminuye o el deseo se disminuye. Sí, qué importante eso que acabas de decir, admiración por el otro. No solamente un amor porque puede ser un amor de compañeros, puede ser un amor de pareja, decir, bueno, pues sí, es el amor de mi vida, aunque hay veces que no me cae tan bien, ¿no? Y esa parte de admiración significa que hemos seguido cultivando nuestras cualidades personales, nuestras cualidades intelectuales, sociales, deportivas, académicas, etcétera, y que eso llama la atención también de la pareja. Y esto es muy importante, recordemos que todos los animales en ese sentido tienen una danza y un cortejo de apareamiento donde se le incita a la hembra, le llama la atención, despierta su interés. El macho es el que despierta el interés de la hembra. Yo no he visto a ningún macho forzar a la hembra, ¿no? A que tenga relaciones coitales, al contrario, el macho es el que hace todo lo necesario para que la hembra surja ese interés y entonces se deje montar por el macho en un apareamiento definitivamente reproductivo. Pero dentro de lo reproductivo hay un cortejo ahí y un baile de apareamiento precioso, ¿no? Y para eso pues nos podemos poner a revisar varias especies animales, desde los pájaros, los palomos, ¿verdad? Sí, los más exuberantes, ¿no? En sus cortejos. Que están ahí, baile, 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 hasta que la hembra decide el momento de la penetración. Y escuchó usted muy bien, amigo y amiga radioescucha, la hembra decide el momento de la penetración, no el macho, en este caso la mujer decide el momento de la penetración, no el hombre. Vamos a una pausa comercial, tenemos participación del público, en la cual regresando del corte daré salida a todos sus mensajes. 3122-1190-3647-1883, nuestros teléfonos en cabina, y nuestro WhatsApp 3310-19-0712. Vamos a un corte y regresamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche me complace mucho tener la presencia aquí en cabina de la doctora Xochitl Cuevas, ella es sexóloga y psicoterapeuta. Y bueno, pues, estamos hablando sobre las causas del desinterés sexual. Y muchas veces cuando nosotros tenemos alguna disfunción sexual, lo podemos tomar de muchas maneras. Y esto puede ser parte del proceso de aprendizaje de tu vida. Aprender a ser persona, aprender a saber lo que te gusta, quién eres, con quién te gusta estar, cómo son tus órganos sexuales, qué tipo de experiencias sexuales quieres y cuáles no quieres, cuáles no te gustan. Si aprendes a cuidarte, entonces no te vas a exigir. Y si no te exiges, el tener que dar la talla en la cama, lo interpretarás como algo divertido, un juego que ha de resolverse y no como un tramo en el que has de demostrar o tu hombría o tu feminidad. Así es que el sexo, te lo recuerdo, no es ningún reto, es un placer. Y la disfunción sexual puede indicar sencillamente que estamos usando el mecanismo para el cual no sirve. No sirve esa relación sexual y entonces puede ser que aburra, puede ser que no nos interese tener ese tipo de relaciones sexuales con esa persona con la que estamos teniendo problemas. Terminación 02-0002 dice, Qué importante abordar este tema en la pareja. Felicitaciones por el programa y saludos a la doctora Xochitl Cuevas. Atentamente, Gloria Chávez. Gracias, Gloria. Bien, terminación 95-25 dice, Buenas noches, es un tema muy interesante y del cual yo padezco con mi marido. Yo desde hace años atrás no tengo deseos y cuando tengo relaciones me cuesta mucho trabajo excitarme. Y sentir placer para mí es un sufrimiento porque mi marido sí tiene deseos y yo pospongo mucho las relaciones. Tengo 50 años, estoy en premenopausia, no sé si solo sea parte de esta etapa o hay algún otro motivo. A mí me afecta mucho no poder tener ese deseo, tanto por mi marido como por mí misma. ¿Se puede hacer algo al respecto? Gracias. Gracias a usted, señora, por habernos dado la oportunidad de que se oiga esta pregunta que usted está haciendo porque seguramente muchas mujeres están en la misma situación que usted. Y usted no estaría en la premenopausia, usted está ya en una menopausia franca que también puede ser parte de lo que le está sucediendo en este deseo sexual hipoactivo, se puede decir, o esas faltas de ganas de erotizarse. ¿Tu comentario, Xochitl? Sí, bueno, de entrada no se puede hacer un diagnóstico así tan fácil o tan de repente. Habría que revisar muchos aspectos de la relación, ¿no? Puede ser hormonal, definitivamente puede tener un componente hormonal, pero también por esto de la premenopausia o de la menopausia, pero también habría que revisar si ya son años atrás, a lo mejor no tiene que ver con las hormonas, ¿no? A lo mejor tiene que ver con algo más personal. Es un tema muy amplio que pudiéramos revisar, pero desde la parte religiosa, ¿qué pienso yo del sexo o qué tanto me permito? Desde a lo mejor no expresarnos, esto no me gusta, esto sí me gusta, que a lo mejor desde un punto que yo descubrí que no me gustaba, por decir, el sexo oral, entonces nunca lo expresé y esa se ha vuelto como una bolita de nieve que va creciendo hasta llegar a una pérdida del deseo sexual, ¿no? O cualquier otra cosa, entonces puede ser falta de comunicación, puede ser el tener qué, sí, el estar… El deber. Exacto, el estar evaluando mi desempeño, ¿no? O sea, yo le tengo que satisfacer, ¿no? O tengo que estar siempre dispuesta. Entonces pueden ser muchas cosas que sí valdría la pena, pues, darle una revisada, ¿no? Sí, cómo no. Que entraran en un proceso terapéutico para ir viendo cuáles son los factores que en esta relación en particular están a lo mejor desajustados, ¿no? Así es. Sí. Sobre todo, señora, que usted nos dice, pues, menciona brevemente lo que le está sucediendo y gracias por la confianza de marcarnos, o sea, de mandarnos un mensaje para ver qué podemos nosotros opinar. Pero también hay que investigar cómo está la comunicación erótica en la pareja. Muchas veces los hombres nos volvemos muy rutinarios. Llega un momento en el que nuestro trabajo es nuestra vida, ¿no? Entonces llegamos, queremos tener relaciones sexuales en la noche, rápido, órale, corre uno, dos, tres, por mí, se acabó. Y entonces esto va mermando las ganas de erotizarse en la mujer. También otra de las situaciones que puede suceder es cuando la mujer no tiene ganas de tener relaciones sexuales y las tiene, bueno, una vez está bien, una vez allá, cada y cuándo. Pero cuando se forza a tener deseo sexual, el deseo sexual se va. Claro. Eso es una realidad. Entonces, sí es importante, señora, que se pueda ocurrir, acudir a un proceso terapéutico para ver qué es lo que está sucediendo y poder tener ya un diagnóstico muy claro, muy concreto y un trabajo en pareja. ¿Cómo es el programa? En pareja, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí, 7739, dice, buenas noches. Una pregunta. Mi esposo, cuando tenemos relaciones, dice que no se puede venir, o sea, eyacular. Pero si se masturba, sí. Y eso no me gusta, me siento mal. ¿A qué se debe? Uy, está muy interesante. ¿A qué se debe? Pueden ser mil, mil factores, ¿no? O sea, desde la percepción, desde el significado a lo mejor del coito para el esposo en este ejemplo. Pueden ser mil cosas, muchísimas cosas. ¿De qué estamos hablando? Pues de una disfunción. De una disfunción porque ya está habiendo un malestar en la pareja, ¿no? Igual, creo que la recomendación es la misma. Hay que escarbarle, hay que revisar qué es lo que hay atrás de ese no poder eyacular, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Las disfunciones pueden ser generalizadas, o sea, nunca tengo eyaculación. O pueden ser situacionales, que es nada más con esta pareja no puedo eyacular. O nada más cuando me masturbo no puedo eyacular. Entonces, hay que revisar qué es lo que hay atrás para ver qué se puede hacer y qué es lo que hay que cambiar. Igual, muchas veces son creencias o aprendizajes, ¿no? Sí, y ¿sabe qué, señora? Lo que sucede muchas veces es que hay miedos del hombre que no se expresan. Ese miedo puede ser miedo al embarazo, miedo a quedarle mal a usted y entonces usted se molesta, se enoja y entonces él ya entra con miedo a la relación sexual. Y esta es una disfunción que tiene que ver con el periodo de la meseta. Es una meseta muy prolongada, o sea, recordemos que las fases de la respuesta sexual humana es excitación, meseta, que es la etapa previa al orgasmo, el orgasmo es la siguiente etapa, y resolución es cuando vuelven nuevamente todos nuestros órganos a como estábamos antes de la excitación. Entonces, es una meseta prolongada, aquí puede haber eyaculación precoz, puede ser eyaculación retardada o no eyaculación como es el caso, como es su caso. Y en esta situación habría que explorar también qué tanto su esposo puede entregarse a emociones y sentimientos amorosos, cariñosos, que pueda fluir. Porque muchas veces los hombres cuando no fluyen, tienen este tipo de situaciones, no llega la eyaculación durante sus relaciones coitales. Claro, porque seguramente tiene que ver con el desempeño, el estar evaluándose qué tan bien lo estoy haciendo, ¿no? Como nada más un acto o una acción, no toda una relación de intimidad y que lleva muchas más cosas, ¿no? Entonces, seguramente puede ser esta parte de la autoevaluación. Estoy checando que no, a qué horas me voy a venir o a qué horas voy a eyacular, este, todavía no, voy a ver cómo está ella. Y entonces está en tantas cosas en la mente que no se permite sentir, ¿no? O que se limita a sentir o a expresar el orgasmo o la eyaculación como venga, ¿no? Sí, qué tanto también se siente él, puede demostrar su compromiso en la relación de pareja, qué tanto puede decir que está, que la quiere, qué tanto puede mostrar sus sentimientos, él como hombre, sus sentimientos más amorosos, más cariñosos. Bueno, por ahí, por ahí habría que buscar y sí, definitivamente, pues nuevamente la sugerencia de que puedan asistir a una terapia en pareja, como es el programa, ¿verdad? Muy, muy bien, muy bien. Pues, ¿qué más, qué más, mi estimada doctora? Algo interesante que a lo mejor pudiéramos trabajar y que les puede servir a estos dos casos es que el deseo no es algo que llegue de súbito, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a comer, la alimentación es una necesidad, ¿no? Pero lo planificamos. A veces desde la mañana o desde un día antes sacamos la carne del congelador y vamos pensando qué necesitamos y lo vamos planeando. Y luego preparamos la comida para luego sentarnos a disfrutar la comida, ¿no? Y muchas veces, en el caso de la sexualidad, que también es una necesidad, o en el erotismo, pues no es algo que le demos prioridad en nuestra vida. No es algo que nos permitamos planear o decir cuándo queremos y cómo lo queremos, ¿no? Bien, nos detenemos un momento para dar paso a nuestro último corte comercial y regresamos con esta parte que nos está diciendo la doctora, que es muy interesante, cómo preparamos también nuestros momentos eróticos. ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario? Llámenos 3122-1190-3647-1883 o mandarnos un WhatsApp al 3310-190712. Un corte y regresamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. En pareja. Seguimos en el 1040 Radio Mujer. Bien, seguimos en tu programa en pareja y bueno, si tienes algún problema de funcionamiento sexual y no sabes por qué, interprétalo como una llamada de alerta de que algo en tu vida tiene que reorganizarse, algo se está expresando a través del síntoma. No rechaces ese síntoma ni te lamentes porque te esté pasando a ti. El síntoma es el primer paso que te llevará a emprender acciones para encontrarte más contigo misma o mismo, contigo mismo. Sí, muchas veces estamos buscando las situaciones fuera de nosotros y no entendemos qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está diciendo ese momento de nuestra vida y qué es lo que también nos está informando la forma de en la que estamos viviendo nuestra sexualidad. Así es que no te lamentes y aprende de esta situación. Si no sabes leer tu cuerpo, no sabes leer tus síntomas, ve con un profesional, con un especialista y te va a ayudar de una manera mucho más directa. Bien, ¿qué otras causas, Xochitl, podemos encontrar como productoras de desinterés sexual? Bueno, aparte de la falta de comunicación, muchas veces en las relaciones se pierde, o en las relaciones de pareja se pierde el deseo por esta lucha de poder, ¿no? Por estar queriendo controlar al otro y entonces a veces utilizo el sexo o la relación sexual como una herramienta para controlar, ¿no? Entonces empiezo a hacerlo como una herramienta y ya no como algo que yo quiero hacer o que yo quiero disfrutar. Entonces, en este caso, parejas que están en esta lucha de poderes, pues esta es una de las posibles consecuencias, ¿no? La pérdida de deseo. También cuando alguno de los miembros de la pareja se siente rechazado o se siente agredido en una relación sexual, no sé, que a lo mejor le digan algo o le haga alguna, no sé, alguna grosería, digamos, alguna palabra o algo, la pareja en relación a la sexualidad y se sienta rechazado, se sienta mal o le baje la autoestima sexual, por así llamarlo, eso también puede ir a la pérdida de deseo o también la hostilidad, ¿no? Cuando alguien es hostil, que no hay, pues este cariño, esta intimidad, este ambiente bonito de estamos compartiendo algo, sino algo hostil de llegar y nada más tener coito, también puede ser una de las causas de pérdida de deseo sexual. Sin descartar lo orgánico, ¿no? Porque también en algunos casos la pérdida de deseo puede ser por algún medicamento, por ejemplo, los antidepresivos pueden disminuir el deseo, algún problema endócrino o algo relacionado con lo hormonal, también, bueno, cuando estamos, por ejemplo, también la diabetes en lo endócrino, también cuando estamos débiles, cansados o con dolor por alguna enfermedad, pues también puede bajar el deseo sexual y entre otras, ¿no? Nuestra amiga nos vuelve a llamar, la que nos dijo que su esposo no puede eyacular cuando tiene relaciones, pero cuando se masturba así, dice, todo estaba muy bien, hace cuatro meses tuvimos un distanciamiento por una amiga que tenía y de ahí empezó con eso, yo le digo que qué pasa, me dice que está cansado, pero luego lo escucho en el baño masturbándose, le digo, ¿por qué lo hace? Y me dice que no me enoje, que se masturba pensando en mí. No, bueno, no es lo mismo ser la fuente de inspiración de alguien que estar con ese alguien. Sí, señora, yo creo que lo más importante aquí es mejorar esa comunicación, hubo un distanciamiento, qué pasó con esa amiga, qué pasó con ese distanciamiento, qué pasó con esas situaciones que a lo mejor están influyendo en que no puedan tener una relación sexual, una relación erótica, pues como ellos les gustaría tenerla, ¿no? Claro, sí es importante revisar, pues todos los factores, ¿no?, de esa relación en particular, qué es lo que está pasando en esa relación en particular, y bueno, pues hay que recordar que el deseo sexual, pues tiene que ver mucho con la comunicación y con el cómo está la pareja, ¿no? La sexualidad muchas veces, o la relación sexual, muchas veces es como el foco que nos indica, algo está mal, ¿no?, algo está mal, porque ya en las relaciones sexuales ya no es lo mismo. Sí, sí, así es que bueno, pues es importante mejorar su comunicación y nuevamente la recomendación es que vayan en pareja a recibir una orientación profesional. Bien, bueno, pues no hemos hablado mucho de las cuestiones orgánicas, estamos hablando más de las cuestiones psicológicas, otra como situación fisiológica, pues es obviamente cuando la mujer acaba de tener el bebé, y entonces se está amamantando, se produce una hormona en el centro del cerebro de la mujer que se llama prolactina, y que la prolactina, pues es precisamente para lactar, para que la mujer lacte, para que la mujer produzca leche, y esta hormona es la causante de que se vaya el deseo sexual. Entonces esto es muy importante que lo conozca tanto la mujer como el hombre y no empiecen con situaciones en las que ya no me quieres, andas con alguien más, o qué pasa con tu orientación sexual. Definitivamente que no. Muchas veces este movimiento o este gran evento que tiene que ver con el nacimiento de un hijo, pues desgasta también mucho la energía y acaba por olvidárseles de lo que es el erotismo. Pero esto, esto se puede recuperar, ¿no, doctora? Claro, claro, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Hay que recordar que el deseo tiene mucho que ver con la imaginación, y con la capacidad de vernos a nosotros mismos y de disfrutarnos, y de erotizarnos, ¿no? De ser presentes en una relación sexual, de estar presentes con todos los sentidos. Desde yo, no sé, me puedo empezar la mañana imaginándome que a lo mejor en la tarde que llegue mi pareja vamos a tener relaciones sexuales. Con eso ya estoy empezando a estimular mi propio erotismo y mi propio protagonismo en la relación sexual. Y si empezamos a darle este sentido de irlo gradualmente imaginando, de irlo creando, no de esperar a que ocurra así mágicamente, sino de irlo creando y hacernos responsables de este erotismo, pues podemos cambiar muchas cosas, ¿no? Podemos cambiar en lo personal. Yo no puedo cambiar definitivamente lo que está pasando en mi pareja, pero sí puedo cambiar mi papel en la relación sexual, y eso puede darle un giro muy positivo a las relaciones sexuales en pareja, ¿no? Esa es una de las cosas que se pueden hacer. ¿Cómo me estoy imaginando en una relación? ¿Y desde qué momento lo hago? ¿O nada más me espero en la noche para ya empezar a imaginarme, no? O sea, si es parte de mi vida el erotismo, o nada más lo uso para ese ratito con la pareja, ¿no? Que generalmente luego es en la noche, estamos cansados, estamos después de un día ya sin energía, y lo dejamos para ese momento. Ya en ese momento queremos prender todo al 100, a veces es complicado, ¿no? Si en el día estamos alimentando de poquito en poquito, es más fácil que a lo mejor si las noches es el momento en que nos podemos reunir, pues que en la noche tengamos ya algo que ya hemos ido trabajando durante el día, ¿no? Que ya a lo mejor ya le mandé un mensajito a mi pareja de cómo lo estoy esperando, o qué sé yo, ¿no? Hay mil formas de, y la creatividad ahí es la que nos va a llevar a la mejor parte del erotismo, pero hay mil formas de mejorar el deseo y el erotismo en pareja, ¿no? Ojalá que fuera así gradualmente y que fuera una forma de vida, ¿no? Sí, es como mantener el piloto encendido. Así es. Si nosotros llegamos en la noche y el piloto está encendido, pues prende el boiler inmediatamente. Si está el piloto apagado, pues tenemos que prender el piloto y esperar a que se caliente la situación. Este ejemplo, pues es muy, que nos pones, pues es muy interesante, ¿no? Que durante el día también se mantenga viva esa llama, esa chispa, para imaginarnos lo que pudiera ser una erotización, un momento erótico de mucha calidad en la noche, ¿no? Claro, y también se puede hacer una planificación del deseo, ¿no? Una planificación del erotismo en la pareja. Así como en el ejemplo que les di de cómo vamos, qué vamos a comer el día de hoy y vamos por lo que nos gusta más, igual en las relaciones sexuales, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro mecanismo de erotizar, no? A lo mejor a mí me gusta ir a bailar y después de bailar ya sé que siempre vamos a tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces ya vamos a programar a lo mejor una fecha, un día a la semana para ir a bailar y ya sabemos que lo que sigue son relaciones sexuales porque es, hay que mantener el misterio, pero también hay que irle, irlo gestionando, ¿no? El erotismo, ir decidiendo cuándo quiero tener erotismo, de qué manera, en qué condiciones, hacerlo algo mucho más rico, ¿no? Sin dejar de perder esa magia, esa sorpresa y ese misterio que es lo que hace o lo que prende el deseo, ¿no? Claro, sí, hay que ponernos de acuerdo sin caer en la rigidez de los, del tiempo y de la hora, pero tampoco dejarlo así al ahí se va porque entonces habrá otras cosas más importantes que hacer, ¿verdad? Claro, ya llegamos cansados, o los niños, o los problemas económicos, o bueno, tantas cosas. Sí, hijo, y ahorita que acabas de mencionar eso, los niños también, ¿cómo quitan el deseo sexual? Y más en edades pequeñitas, son devoradores de energía y principalmente las mamás acaban, pero exhaustas de tantas actividades que tienen durante el día y muchas veces llega el hombre y quiere tener a su mujer perfecta y dispuesta y hay veces que no se puede. Sí. Bien, Xochitl, pues yo te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa, el tiempo se nos ha ido volando como siempre, si alguien quiere contactarte contigo, ¿a dónde lo puede hacer? Claro que sí, mi teléfono es 33 39 68 44 93 y bueno, por redes sociales, en Facebook estoy como Xochitl Cuevas Sexóloga. ¡Gracias!